Nosotros tenemos una discusión y unas observaciones con la JEP. ¿Y por qué? Porque ¿cómo quedó ella establecida en el acuerdo? ¿Qué quedó establecido? Lo primero es que en la JEP quedó establecido que quien respondía por todos los crímenes, por todos los horrores que se cometieron en la guerra, respondía a nuestra dirección nacional. Ellos eran los responsables, ¿sí? Porque de ahí nació el patrón. Un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios donde hablamos temas importantes para el país. Hoy con una invitada muy especial, la senadora de Comunes, Sandra Ramírez, que nos va a estar aquí hablando un poco sobre su vida, sobre la actualidad nacional y, por supuesto, analizando varios temas que han marcado la coyuntura actual. Bienvenida, senadora, a estos espacios. Muchísimas gracias, Cristian, y muchas gracias a quienike.com por darme la oportunidad, por darme la oportunidad de participar en este maravilloso programa. Senadora, empecemos con una pregunta que a veces es muy difícil para muchos, de pronto porque reta la memoria un poco. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde nació usted? ¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Qué recuerda de ella? Mira, Cristian, mi infancia fue lo más linda, como es la de los niños, sobre todo del campo. Y yo digo linda porque vengo de una tierra hermosa, dulce. Este es la tierra de la guayaba, yo soy de la provincia de Vélez, Santander, de un municipio que se llama La Paz, Santander. Este municipio, allá me crié en el campo, mis padres son campesinos, yo soy campesina, campesina, y me crié corriendo debajo de esos sabanales que crecen por debajo de los árboles de guayabo. Todo es guayabo, por donde tú caminas es árboles y árboles y árboles de guayaba o de guayabo. Y crecí recogiendo guayabas, llevándole a mi mamá para que ella preparara la jalea de guayaba, que más tarde es el bocadillo. Oye, usted creció en una familia con muchos hermanos, ¿cómo fue crecer entre tantos hombres? Me crié efectivamente, somos una familia súper numerosa de 18 hermanos, 9 mujeres, 9 hombres, divinos todos porque éramos un batallón, que nos íbamos de la casa a buscar frutas, que las naranjas, que las mandarinas, que la piña, que las papayas, que los mangos, y felices porque íbamos todos en manadita. En manadita, como suele suceder en las casas, peleábamos, por supuesto, pero también felices porque jugábamos, llevábamos a nuestros hermanos pequeñitos que no podían caminar, ellos se iban a tuche con nosotros, o sea, a la espalda. Pero una niñez rodeada de muchos hermanos, con muchas dificultades, sí, sobre todo de tipo económico, pero que en ese entonces, siendo un niño, no sentimos, y en el campo no sentimos, porque el campo, la tierra nos daba que el plátano, que la yuca, que la caña, que las frutas, que el chonque, que los fríjoles, que los aguacates, entonces siempre había comida en mi casa. Luego sentimos, sí, el no haber recursos, la necesidad de recursos, cuando entramos a estudiar ya a un escalón superior o la educación media, cuando entramos a la educación a la media, ahí sí encontramos o nos dimos cuenta de que la dificultad tan grande que pasaban nuestros padres para podernos dar un poco de estudio. como herencia que ellos nos querían dejar. Cuando usted era niña, ¿con qué soñaba? ¿Qué soñaba hacer? Ah, resulta, Cristian, que mi papá era el médico de la vereda, ¿no? Era ese curandero que iba a las casas a asistir partos, a atender sus vecinos que se cortaban trabajando, incluso a cuidar y asistir los perritos cuando los mordía una serviente, porque por allá hay mucha serviente, entonces mi papá hacía todo eso. De ver a mi papá que se iba a veces tarde de la noche con una mochilita a la espalda, en una mula o a veces en el día, a atender por allá enfermos, particularmente parteras, me fue inspirando un sueño que era el querer ser médico. Yo quería a toda costa ser como mi papá, ser una médico, pero desafortunadamente no hubo esa oportunidad que tanto, que tanto añoré. Y hoy, hoy, Cristian, ese es mi sueño frustrado. ¿Todo seña con ser médica? No, mi sueño frustrado es no haber sido una médica, una médica profesional. Bueno, senadora, ¿y cómo terminó usted, digamos, conociendo e ingresando a la guerrilla? Bueno, primero te quiero contarte que como éramos niños, que no nos estábamos en nuestro ranchito, sino que nos íbamos de un lugar a otro y todos en Manaíta, mi padre le daba susto que nos picara una araña, que nos picara unas avispas, que nos mordiera una serviente. Entonces, ¿sabe qué hacía mi papá, Cristian? Empezó a contarnos historias de la violencia liberal conservadora, porque él la vivió en carne propia. Él tuvo el acoso, el acoso de los conservadores que llegaron a la casa y no a darle la mano, sino sencillamente a pedirle cuentas, pero pedirle cuentas era despacharlo para donde San Pedro. O sea, la nota era que había que desaparecerlo. Mi papá le tocó huir y huir y huir varias veces, enmontarse, como decimos nosotros, coger el monte y refugiarse en la selva escondido para sacarle el quite a los conservadores, como decimos nosotros, para que no lo localizara. Entonces, papá empezó a contarnos todo eso y nos decía que era la chusma, porque los conservadores llegaban del monte. Entonces, era la chusma que llegaba a mi casa a buscar a nuestro papá o a mi papá. Bueno, ya siendo una adulta, cuando mi madre se enferma otra vez de un embarazo muy grave, hay que hospitalizarla, ya tenía 16 años, y mi papá dice, mi hijita, le toca irse a la casa a cuidarse de sus hermanitos, seis hermanitos pequeños. Y efectivamente yo me voy para mi casa, para la finca, a cuidar de mis hermanos, y estando allá se aparecen los guerrilleros. Mira, Cristian, yo no supe dónde quedé, del susto tan tenaz que me metí de ver esos hombres en mi casa, unos hombres que yo nunca, pero nunca había visto, hombres armados yo no había visto. Tenía el recuerdo pequeñita del ejército, cuando tenía cuatro años que llega a mi casa, llegan a mi casa, cogen las aves de corral, cogen los piscos, cogen las gallinas, que mi madre cuidaba con mucho esmero, se los llevan, preparan comida, y yo veía que mi mamá lloraba. Ah, y me doy cuenta que se llevan a uno de mis tíos, un hermano y mi madre, y mi mamá lloraba y lloraba. Y ese recuerdo sí lo tengo, que hasta el sol de hoy mi tío nunca volvió a aparecer. Nunca, nunca apareció mi tío. No se supo nunca qué pasó con mi tío. Bueno, ese recuerdo tenía yo. Y mi papá, pues con el cuento de la chusma conservadora que llegaba a la casa, pues yo le tenía un miedo tenaz a esos hombres del monte y los comparaba con esa chusma. Llegaron los guerrilleros, me saludaron, preguntaron de todo. Yo conté de todo, de todo lo que no sabía lo conté ese día. Tenaz lo que me pasó. Y muy, muy, pero muy asustada. Se fueron, volvieron, se preguntaban cosas. Yo respondía porque me sentía que tenía que hacerlo, porque eran unos hombres que llegaban a mi casa. Se fueron. Pero hubo una cosa que me llamó la atención, que ellos empezaron a hacer. Llegaban y como me veían solita, entonces empezaron a hacerme comida, a hacer almuerzo, a dejar una sopa, a dejar un arroz hecho. Yo por lo menos ya tenía comida para mis hermanitos. Mira, Cristian, yo me levantaba a las 5 de la mañana, a esa hora, me levantaba, hacía una hollada de tinto y siempre teníamos pan. Entonces dejaba tinto y pan para que mis hermanitos comieran algo. Mientras yo llegaba de ordeñar, que tenía 14, 15, 16 vacas, tenía que ordeñarlas. Todo, todo, solita. Iba, la empacaba en unos bidones, la llevaba a la carretera, la vendía y traía la plata y guárdenla porque era para mi madre. Y cuando empiezan a llegar ellos, yo le cambiaba el puesto, el dinero, porque tenía la idea que de pronto ellos me iban a robar el dinero. Nunca ocurrió eso, nunca. Pero lo que pasó un día, sí te lo voy a contar. Un día estaba cuando llegaron de nuevo y llega una señora toda gordita, ella, comandante, dándoles órdenes. Eso para mí fue, mejor dicho, me impactó. Ver y empecé a investigar, a preguntar por qué, y por qué, y por qué, qué hizo ella, cómo lo hizo y por qué ella es comandante. O sea, aquí uno puede ser comandante también allá. Claro, me contaron todo, todo, qué papel cumplía una mujer, qué podíamos hacer, qué podía hacer una mujer allá. Yo les dije, yo me voy con ustedes. Dijo, no, usted no se va con nosotros porque usted tiene una responsabilidad aquí en su casa, aquí tiene a sus hermanitos, cómo los va a dejar solos. Ay, cuando venga mi mamá hablamos. Llegó mi madre y yo dije adiós. Porque a la par de esto, mi mamá y mi padre me estaban cuadrando un matrimonio. Yo no quería casarme, por nada del mundo. Yo no quería verme en el rol que había vivido o que había visto a esa época a mi madre. Solo tener hijos y cocinar, solo tener hijos y cocinar, y cocinar y hacer las labores de la casa. No más vi a mi madre. Y mi madre, cuando pasaban esos tiempos, venía el parto y venía ese proceso del posparto, mi madre tenía unos episodios de llorar y llorar y llorar. Y lloraba y lloraba. Y seguramente su posparto se reflejaba así, pero nunca nos contaba nada a nosotras que éramos unas niñas. Entonces, pero yo no quería eso. Un día dije, anochecí y no amanecí en mi casa. Adiós. Me voy. Me fui buscando a los guerrilleros. Y búsquenlos. Llegué donde un vecino, don Luis, le dije, don Luis, ¿dónde están los guerrilleros? No llora, yo no sé. Yo no sé. Ay, don Luis, por favor, ¿dónde están ellos? No sé. Vaya para su casa. No, don Luis, viene mi papá. Y seguro que mi papá y mi mamá vienen detrás de mí. Dígame dónde están. Después de casi que me le arrodillo para que me diga dónde estaban esos hombres, por fin me dijo, vaya por ahí, por ahí caminito. Efectivamente, por ahí me fui y los encontré. Yo me voy con ustedes. Sí, bueno, me fui con ellos. Luego me dejan en una casa una semana pensándolo, Cristian, pensándolo si me iba, si estaba, si había tomado de verdad la mejor decisión. Ellos saben que me decían que por qué no me iba a estudiar. Yo ya había empezado mi tercero bachiller. No, en la casa no hay plata. Mi papá no tiene plata. Somos un montón de mujeres y hombres que todos queremos estudiar, pero no tenemos con qué. Y así ingresé. Hasta aquí estoy. 35 años de mi vida en la guerrilla, Cristian, y aquí estoy presente contigo y contigo estoy hablando gracias a que firmamos el acuerdo de paz. 35 años, senadora. En retrospectiva, si usted le preguntara qué significa o qué significó la guerra para usted, ¿qué respondería? Mira, lo mejor que hicimos, te respondo así, Cristian, lo mejor que hicimos fue firmar el acuerdo para terminar ese episodio de guerra. Una guerra que nos impusieron. Porque listo, yo tengo estas causas, pero luego, a poco tiempo, a mi casa llega el ejército. Mi padre lo torturan, a mi madre, a mi hermanito. Y luego, a poco tiempo, llegan los paramilitares, se van o se mueren. ¿Qué les tocó a ellos? Dejar irse ni dejar todo botado. Yo creo que hace unos tres, cuatro años fui a esa casa, están solo los cimientos, todo quemado, todo quemado. Entonces, mira la violencia también que sufrieron nuestras familias. Pero sí, yo te diría, es hoy. No, la guerra, la guerra que nos ha dejado, ¿qué nos ha dejado aquí a nosotros como sociedad colombiana? Dolor. Núcleos familiares destruidos, tejidos sociales destruidos, dolor, sufrimiento, desesperanza, angustia en los ojos. Angustia y ver madres que hoy piensan que sus hijos están vivos, seguros en algún lugar de Colombia. Ese sufrimiento que sobre todo las madres cargan, decimos nosotros no, no, la guerra no, la guerra no nos deja. Y hoy con todo, nosotros enfrentamos sí una guerra, claro que la enfrentamos, no la hicimos y no nos la propusimos hacerla, la enfrentamos, que es muy diferente, porque nos la impusieron. Mira, Cristian, yo tenía dos meses de haber ingresado e ingresamos en esa época en dos meses 62 muchachos, todos entre los 16, 17 y de 15. No te voy a mentir, de 15, 16, 17, 18, 20 años, esos éramos todos, 62 muchachos. Esos 62 muchachos que ingresamos, todos teníamos un común denominador. ¿Por qué ingresamos? Todos querían estudiar, todos querían ser no sé qué. Entre esos habíamos 16 mujeres, 16 mujeres, ese es el común denominador. No, yo no sé por qué me iba a casar, yo no quería casarme y entonces estoy aquí y aquí encontré esto y esto, por lo menos encontré ser yo, ser yo, imagínate, eso es simple pero es muy importante, ser yo. ¿Qué trabajo estuvo ya al interior de la Argentina? Y terminó con, tenía dos meses con un operativo, llegó el ejército, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Estábamos en talleres, eso estábamos haciendo, talleres. ¿Qué ejercicio hice? A los tres meses más o menos de haber ingresado, hacen un, realizan un taller de enfermería, yo me apunto al taller de enfermería, me saqué el primer puesto, como me saco el primer puesto me llevan a un municipio cerca a Bucaramanga, Matanza y ahí estoy casi nueve meses trabajando, estudiando y trabajando en enfermería porque estudié y trabajé en enfermería y hacía mis turnos normales como una enfermera y tenía mi vestido. ¿De alguna forma terminó siendo médica? No como quería, pero sí. No como quería, pero sí. Y también fue fotógrafa, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, después de eso me regreso de nuevo a la guerrilla y un día el comandante me dice, no, su merced, tengo que trasladarla, Sandra, usted se va de traslado. ¿Pero por qué me traslada? No, porque es que allá necesita el cucho, a Manuel se le decía el cucho, no permitía, ni le gustaba que se eligiera comandante, él se molestaba, entonces el cucho necesita una persona una secretaria y usted sabe esto y esto había mecanografía, bueno, mecanografía, taquigrafía, porque eso lo aprendía a uno en esa época, principios de contabilidad, entonces me trasladan. Llego allá a la zona acá de la Uribe Meta y ahí me encuentro primero con Jacobo, estoy un tiempo en esas unidades de Jacobo y luego paso y luego paso a la unidad de Manuel, pero ya cuando voy a la unidad de Manuel pues ya soy su compañera, ya estoy de novia con él y bueno, voy para allá. Estando con Manuel viene entre nosotros una necesidad de fotografía, entonces como Manuel era un muy buen ingeniero para montar hidráulicas, entonces en esos campamentos de esa época, Cristian, se podía tener energía, porque eran casitas y casitas, entonces podíamos tener energía, él montó varias hidráulicas, teníamos energía a las 24 horas, entonces a nosotros se nos ocurrió, no, no se nos ocurrió en la necesidad nos fue, nos fue generando la propuesta de hacer un, de decir, de hacer un cuarto oscuro, entonces yo aprendí primero, ¿En el monte? En el monte, sí, teníamos cuarto oscuro y hacíamos revelado fotografía blanco y negro, todo, todo el proceso lo hacíamos secado, todas nuestras fotos, absolutamente todo, de empezar a hacer primero trabajo de fotografía, del revelado, ahí sí empiezo yo por irme para el, por el de toma de fotografías y así inicié mi trabajo, primero con las personas, como que yo no soy como tal, le tomaría a las personas, pero lo que sí me encanta y se lo debo a Manuel es tomarle fotos al ambiente y mi fotografía es ambientalista, todo lo que sean hojas, flores, formas, animalitos, que se me acerquen y me posen, yo soy la fotógrafa de ellos. ¿Quién fue como persona, digamos, Manuel Marolanda? Bueno, Manuel Marolanda como persona fue un hombre callado, diría yo, callado, un hombre, no de discursos, era un hombre parco en palabras, pero era un campesino nato, nunca, pero nunca dejó de ser eso, un campesino, tú sabes que los campesinos son como reservados y a veces como que miden mucho las palabras que van a decir y eso era Manuel, pero ya cuando entrabas en confianza con él, encontrabas un interlocutor muy, muy válido y conocedor, de todo la, conocedor del campo, de cultivar, conocedor de la guerra, de esa experiencia que le había dado la guerra de guerrillas, móviles, pero sobre todo una persona muy, pero muy humana, a Manuel le aprendí el tema de la fotografía ambientalista, pero también le aprendí el cuidado por los animales, era un protector de los animales como nadie se lo imagina, como nadie, creo que nadie cree, pero sí, eso era Manuel y a él le aprendimos, a él Manuel lo enseñaba en ejemplos prácticos, Manuel nos enseñaba a proteger un árbol con un ejemplo práctico, por ejemplo, tapando las raíces, que si tú pisas la raíz de un árbol, le vas generando una enfermedad al árbol, porque pisa lo más sagrado del árbol, que es su raíz, y el cuidado de los animales, allá no se podía sacrificar un animal si no se tenía la necesidad de comida, por ejemplo, y menos del monte, si teníamos necesidad de traer un animal para consumir, se iba y se le compraba al campesino, se le compraba, pero cacería de monte no permitía, lo mismo que, mira otra cosa que Manuel nos enseñaba, Cristian, nosotros éramos muy amantes a tener mascotas, eso, un lorito, una pavita, todos los animales del monte que se lograsen coger en nuestras manos para mascotas, él no permitía, decía que no, y sobre eso tenía una teoría, es que si usted trae un lorito y lo hace su mascota, usted le está cortando la continuidad a la especie, por ejemplo, esto nos lo enseñaba Manuel. Y usted, digamos, bueno, ya después de todo ese tiempo, usted hizo parte, digamos, de todo ese proceso de paz, digamos, que tuvo las FARC, que no fue, pues, de un solo año, sino que fueron varias veces que se intentó, un proceso intrincado, pero que al final, pues, se terminó con la firma de los acuerdos, ¿cómo fue todo ese proceso y por qué marcó la diferencia ya cuando se logró con Juan Manuel Santos? Digamos, ¿qué marcó la diferencia en ese caso? Es que, qué pregunta tan importante, Cristian, nosotros iniciamos conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur esos años 83, 82, 83, 84, luego continuamos una pequeña etapa con Virgilio Barco, luego viene un ataque muy duro a nosotros que el ataque a Casa Verde, pero aún así César Gaviria nos propone diálogos y aceptamos diálogos que se hicieron una parte en Venezuela y otra en Tlaxcala, México. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo por falta de voluntad política de los gobiernos? Porque cuando ya llegábamos a las partes delicadas de los acuerdos, ¿sí? Como era, por ejemplo, nuestra reincorporación y dejación de armas a, ¿por qué? Vamos a hacer una dejación de armas, pero eso tiene un costo y tiene un costo para el Estado, no es que se someta, no es que se la darme y venga aquí para el montón, no, no, no. Igual luego continuamos también los diálogos con Andrés Pastrana, igual nos pasó, con Andrés Pastrana hicimos algo importante que fue incluso generar o formular una agenda común, la agenda común, pero cuando empezamos a concretar esa agenda común, porque ella es muy linda en teoría, pero cuando se vino ya que teníamos que empezar a concretar, hubo un florero de llorente con el que se aprovechó muy bien Pastrana y cortar con los diálogos, vino después semejante etapa tan violenta para nuestro país, porque ellos tenían en mente que con la fuerza podían derrotarnos, que con la fuerza podían acabar con el movimiento guerrillero y eso por supuesto que se les volteó a ellos, ¿sí? Se les volteó porque al final con el gobierno de Juan Manuel Santos, que él dijo Juan Manuel Santos, cuando se posesionó, yo tengo la llave de La Paz en el bolsillo, venga para acá esas llaves, ¿cómo es que usted lo propone? Y realmente lo que se vivió y que saludamos siempre de Juan Manuel Santos fue haberse sentado con nosotros a firmar un acuerdo, pero sobre todo tener la voluntad política para firmar un acuerdo, un acuerdo en que nos reconociéramos que éramos una fuerza beligerante, que teníamos un proyecto en esa época, un proyecto de país, unos estatutos que reglamentaban nuestra vida, un uniforme y que éramos un mando a pesar de todas las dificultades de la guerra, de indisciplina, es un mando centralizado, eso sí, eso, tener en cuenta eso y reconocernos todo, esto que te estoy diciendo Christian, pues significa que hay que reconocimiento por el otro, que te puedo mirar a los ojos y te puedo reconocer que eres un sujeto, un sujeto político en nuestro país y eso lo logramos ahí, claro, después de tantos años de guerra y de degradación de la guerra, que fue lo que pasó en nuestro país, nos sentamos a conversar, difícil al comienzo, muy difícil, muy difícil porque la clase política tenía en mente que nosotros estábamos lo primero derrotados, sí, derrotados y que el presidente Juan Manuel Santos estaba jugando su capital político por nosotros, no señor, aquí estamos, eso es una negociación, el gobierno de Juan Manuel Santos tenía una visión de país y nosotros también otra, pongamos eso sobre la mesa y veamos qué acuerdo llegamos y por supuesto que ahí surgió una arquitectura muy importante que es el acuerdo de La Habana. Y digamos, después de tantos años de haber hecho esa firma, el presidente lo ha dicho, el presidente ha dicho, nos falta mucho para llegar a esa implementación, los mismos firmantes muchos han denunciado que falta todavía, digamos, prontitud con eso, ¿cuál es su visión? Mira, Cristian, lo que pasa es que el proceso de paz de nuestro país, eso es un proceso de construcción muy larga y hay que, en las que vamos a incluir varios, o hay que incluir varios factores, primero, la estigmatización, aquí se cargó la guerra solo a un solo actor, si se ha cargado la guerra que es un solo actor y aquí, y la guerra del Estado, la guerra que nos impuso el Estado, con el Estado representado en las instituciones, el Congreso de la República tiene mucha responsabilidad en la guerra y donde está la verdad de ese colectivo del Congreso de la República, a ver si nos vamos para la Fiscalía y si nos vamos para los diferentes presidentes que han pasado por todos estos periodos que son como 10, tal vez, tal vez como unos 10 presidentes, si no es que sumo un poquito más, donde está la responsabilidad de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría General de la Nación, mira todos quienes, estas instituciones que componen el Estado, que tienen muchísima responsabilidad en la guerra, en el conflicto, las fuerzas militares como principales ejecutoras de una guerra de exterminio, principales ejecutoras del enemigo interno en nuestro país, ¿ves? Entonces, toda esa responsabilidad la necesitamos hoy y la necesitamos hoy para saber la verdad y podernos reconciliar y abrazarnos como sociedad y con esa reconciliar avanzar en la construcción de la paz, bajar la estigmatización, es importantísimo saber la verdad porque nos permite reconciliarnos y empezar todos a hablar desde la diferencia, porque yo no te, desde la diferencia, Cristian, yo no te puedo exigir a ti siendo un joven que piensa igual a mí, de ahí no sale nada, tú piensas diferente y yo pienso diferente, pero en esa diferencia debe de haber algo en común, ¿y cuál será lo en común? Ajá, usted me va a decir, Sandra, es que yo quiero que todos los jóvenes estudien, yo quiero un país más justo, ay, coincidimos, Cristian, coincidimos en eso, ajá, y nos ponemos de acuerdo, pero no va a intermediar ni una sola bala, ni una sola bala, tú tienes esos intereses y tienes argumentos y yo tengo unos intereses de los que tengo argumentos y lo importante es ponernos de acuerdo en medio de esa diferencia para avanzar, eso sí nos va a, esto es un proceso largo, Cristian, construir la paz en nuestro país es un proceso muy largo que nos va a llevar años porque es una inversión social y una inversión social en los territorios se hace de la noche a la mañana, yo no puedo generar una universidad de la noche a la mañana porque yo no me voy a poner una universidad para que lleguen 3, 4, no, yo voy a generar hoy una universidad o el gobierno que nos garantice algo muy importante, permanencia y pertinencia de todos esos jóvenes del campo que quieren, por favor, ser estudiados, a esos jóvenes que hoy y a los que sus padres les dicen que lo único que quisiera heredarles es que ellos puedan estudiar, por ejemplo, ese es uno de los elementos pero hay muchos más. Dos preguntas, senadora, ya para ir terminando que yo sé que su agenda ahorita es apretada por el tema de la plenaria y demás, evidentemente parte también de entrar a esta vida política pues ustedes han sido, ustedes también se exponen también al tema de las críticas, al tema de los comentarios y demás, que igual ustedes también están pasando todo ese tema de justicia transicional, digamos las cabezas de lo que fue las FARC en su momento. Ahorita también existe digamos una crítica de que falta también verdad y reparación digamos en esos macro casos, casos por ejemplo como el secuestro, casos como los delitos de índole sexual y demás, de reclutamiento forzoso. Mira, yo quisiera como profundizar en este tema, nosotros tenemos una discusión y unas observaciones con la JEP y por qué, porque cómo quedó ella establecida en el acuerdo, qué quedó establecido, lo primero es que en la JEP quedó establecido que quien respondía por todos los crímenes, por todos los horrores que se cometieron en la guerra, respondía a nuestra dirección nacional, ellos eran los responsables, porque de ahí nació el patrón, eso es una cosa, ¿qué nos ha ocurrido hoy con la JEP? ¿por qué las observaciones? Nosotros hemos visto que la JEP se ha descarrilado, se ha derechizado, le decimos nosotros, de esa esencia, porque la esencia de la JEP, Cristian, es cerrar el conflicto, no permitir que continúen esos ciclos de violencia, tú has estudiado por ejemplo justicia y paz, ¿tú crees que se han cerrado esos ciclos de violencia? No, Cristian, eso no se ha cerrado, se cierra cuando yo tengo un proceso o 10 o 3 o 5 o 6 y por esos 5 o 6 por esos tengo solo una resolución de conclusiones, porque si pasan los años y cada año me van abriendo un proceso, ¿cuándo se cierra? ¿cuándo cierro yo el conflicto? pero ahora una cosa que yo le digo a ti, nosotros hemos estado en todos los actos de reconciliación a los que hemos sido convocados y otros que nosotros mismos hemos organizado, la segunda súper importante, audiencia que nos ha convocado la JEP, audiencia que ha estado presente el secretariado o la dirección de las antiguas FARC o quienes ha correspondido asumir estos casos, ahí ha estado presente, pero ¿qué ha hecho la JEP? La JEP se ha ido a los territorios también y ha vinculado compañeros que son de base y los ha vinculado de una manera que no es el acuerdo, perdóname, no fue acordado que se vincularan a compañeros de base que cumplieron órdenes, eso no fue el acuerdo y los está empezando a vincular, ¿qué nos ha ocurrido Cristian? algo muy delicado, como se ha dado esa vinculación de otros compañeros, hay otros que han dicho yo no les voy a pagar cárcel a eso, yo no sé quién, yo no les voy a pagar cárcel, yo me voy, yo me voy y eso es una de las causas de que muchachos se han ido de nuevo a rearmarse, pero aparte de eso algo mucho más delicado que son compañeros que dicen ah, usted está allá, usted nos está traicionando porque usted está allá contando y diciendo y vea, me vincularon a mí que yo lo que hice fue aquí cumplir una orden, ah, esa señora la vimos por ahí no le alcanzamos a dar el feliz año como me mandaron decir a mí, ¿ves? entonces mira lo que está haciendo, lo perverso también de esas, lo perverso que se está dando y de las acciones que está haciendo la JEP, entonces, pero no solamente es eso, ¿qué está pasando con las audiencias que están haciendo con las fuerzas militares? ¿quiénes están yendo a las audiencias? los cabos, los soldados, los sargentos, los capitanes, los coroneles, la suboficialidad y uno que otro coronel, hay un coronel que por ejemplo dice que ellos no, que él no, eso que están diciendo que no es cierto, eso no es verdad, ¿sí? pero mira a quiénes están, a quiénes están llamando y los patrones de donde originó esas directivas para que unos muchachos cumplieran la orden donde están asumiendo en la JEP, ¿ve? nosotros también exigimos hoy que esos dirigentes que dieron la orientación, que impartieron, que instigaron a que se cometieran hechos dolorosos también deben estar en la JEP, así como deben estar los financiadores, así como deben estar empresas que financiaron y así como deben estar los instigadores, así como deben estar todos los responsables en esta guerra de nuestro país de más de 53 años, que la terminamos gracias a que firmamos un acuerdo. Bueno, senadora, pues yo creo que se nos acabó el tiempo ya con esta respuesta muy interesante además de lo que está, de la visión de lo que está pasando con la JEP, si quiere cerremos con algo y es ya también su última etapa, no su última etapa de vida actual, ya es como senadora en este lugar también se encuentra con corrientes políticas quizá completamente opuestas, distantes, es un tema donde usted tiene que ya hacer esa negociación directamente política por cosas, incluso también por la propia implementación de la paz y por las otras paz que se vienen, porque ahorita estamos incluso hablando de paz total, entonces hábleme de ese rol como senadora. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí como senadores hoy en este nuevo escenario político aquí en el Congreso? Lo uno compartiendo y relacionamiento permanente con los otros representantes de los partidos porque esto es un Congreso multipartidista, tiene representación de todos los partidos, no de todos, porque no, falta participación, falta participación de sectores importantes de nuestro país, muy importantes, pero ahora aquí estamos sí adelantando junto con los compañeros del Pacto Histórico, con el Gobierno Nacional, tratando, tratando, tratando de sacar adelante esas reformas del cambio que nos ha propuesto el Gobierno, por ejemplo, muy difícil, muy difícil por esos intereses que hay aquí representativos del establecimiento de nuestro país, entonces es difícil que senadores que entran debiendo favores voten a favor de las grandes mayorías que fue las que dieron su voto, vea lo que pasa, senadores que entran en representación o debiendo un favor a un interés particular pero que su voto lo recibió de las grandes mayorías o de personas, hombres y mujeres que en él depositaron confianza en que se iba a legislar para ellos, no se legisla para ellos sino para el interés porque ponen por encima el interés personal al interés del bien común, ¿me entiendes? ese trabalenguas que te estoy diciendo, Cristian. Sí, la historia de siempre con el Congreso de la República. Pero ahí estamos nosotros trabajando y adelantando, apoyando las iniciativas del Gobierno y también apoyando y estamos trabajando en iniciativas propias que también hemos presentado aquí en el Congreso de la República, sobre todo en este periodo si logramos avanzar un poquito. Bueno, senadora, pues muchas gracias por el tiempo para estar aquí con quienike.com para hablar un poco de su vida y por supuesto también pues para contarnos todo lo que nos contó en este espacio. Gracias, Cristian, gracias a quienike.com por darme la oportunidad de que mucha gente conozca también la otra cara. Bueno, claro que sí y muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista en nuestras distintas plataformas digitales y no olviden que quienike.com es el placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.